¿Su factura de pantalla ya tienen? ¿Aló? ¿Está bien, profesor? Ok. Ya, ahora pasamos al ejercicio siguiente, a ver, número 9. Ya, ahí copia el enunciado nomás. No, no hay más nada. Vamos a trabajar a ver qué hacemos por aquí. Ya, aquí en este problema dice lo siguiente, ¿no? Nos piden calcular el valor de esta expresión. Ya, mira, fíjate, por favor. Aquí nosotros vamos a multiplicar en ASPA. Esta expresión. En ASPA, ¿cómo será, por favor? En ASPA será X al cubo menos Y al cubo. Todo entre X por Y. Pero este X por Y, al otro mismo, ¿cómo pasa, profe? Al otro mismo, ¿cómo pasa? Multiplicando. Multiplicando, ¿no? Pero vamos a hacer directo ya. Ya, directo. Si no van a decir, profe, te estoy enseñando como para la primaria, profe. Listo. Entonces, acá, por X menos Y. Punto. Te pregunto. En el primer miembro, ¿qué tenemos, jóvenes estudiantes? Diferencia de cubos. Por diferencia de cubos, ¿su equivalente cuál es? X menos Y. Por. X al cuadrado. Más XY más Y al cuadrado. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Ok. Ahora, esta cantidad, con esta cantidad son iguales. Simplemente, ¿qué va a pasar, profe? Ah, profe. En una suya y vuelta, ve. Bien. Listo. Pasamos todo al primer miembro. En el primer miembro tienes esta cantidad. Esta cantidad. 3X pasa restando. XY menos 3XY sería menos 2XY. Te pregunto. Pero, ¿esta partecita qué viene a ser para nosotros? ¿Quién me dice, por favor? ¿Quién me dice y no le hago nada? X menos Y al cuadrado. Ya, pero ¿cuál es su nombre? Un TCP. ¿Qué cosa es un TCP, no? Es un TCP. Cuadrado. 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 Perfecto. Su equivalente, profe, de esto es... Un X menos Y al cuadrado. Igual a cero. ¿De dónde? X es igual a Y, ¿verdad? Es un dato fundamental y clave. X igual a Y. Reemplazando. H. ¿A qué va a ser igual, profe? H. ¿A qué va a ser igual? Profe, si acá... Míralo, profe. Si X es igual a Y, aquí tendrías... X a la X. Abajo también tendrías X a la X. Y acá también X a la X. Ya está. ¿Qué pasa ahí, profe? ¿Se simplifica, sí o no? ¿Qué resulta? Resulta... 1 más 1. Elevado al exponente cuarta. 1 más 1 es 2. 2 a la 4, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 2 de la cuarta, chicos? 16. 16. Correcto, mis estimados estudiantes. Un hermoso problema, ¿ves? Bonito. Chiquito, pero bonito, pero jovencito. ¿Esto dónde lo vas a encontrar? Obviamente, esto no hay, ¿no? Difícil de encontrar, ¿ves? Exclusivo. En el CEP de la Conte. Bonito, ¿ves? Problema simpático, pero jovencito. Bonito. Así que puedes cantar. Bonito. Todo me parece bonito. ¿Ves? ¿Ves? Bonito. 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 ¿Puedo pasar, por favor? Sí, profesor. Muy bien. Bonito problema. A ustedes el siguiente, rápido. Como ya estamos en el proceso. Rapidito. De la semana pasada tampoco todavía les he compartido su solucionario. Ahora sí, a dos en uno se llama eso. Oferta, ¿ves? Dos en uno. Hex, el nueve. El diez. Ya, vamos con el diez. A ver, aquí una preguntita de racionalización, ¿no? Dice, al racionalizar, indique el menor denominador. ¿Vale? La pregunta es para todos y cada uno de ustedes. Esta parte de acá es desarrollo de algo. Te voy a recordar. Dice, recuerda. ¿Qué pasa si el estudiante tiene A más B al cubo? Por la fórmula semidesarrollada es A al cubo más B al cubo más 3A por B por A más B. Eso es la identidad de Cochín. De Cauti. La identidad de Cauti. Ahí está. Entonces, eso es lo que te está pidiendo que debes recordarte, ¿no? Recuerda. En el denominador, ¿hay algo parecido o algo falta? A ver, ¿quién me dice? Raíz de 5 más raíz de 3. Entonces, acá, Q de quesito. Alguien me dirá, profe, esto es igual. Q de quesito. Uno entre. Esto es el equivalente, ¿cuál sería para nosotros? Lo que dice el compañero es... Esta partecita, ¿no? Raíz de 5 más raíz de 3. Elevado a qué exponente. 3 al cubo, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora vamos a racionalizar. ¿Y por qué vamos a racionalizar, profe? Por su conjugada. ¿Por qué vamos a racionalizar, profe? Su conjugada, ¿cuál será? Esta misma cantidad. Aquí también. Pero con el signo cambiado. Así se racionaliza, ¿ves? En otras palabras, estás multiplicando por la unidad. Ya. En el segundo, perdón, en el denominador, ¿qué forma podemos darle, muchachos? 5 menos 3. Ya, aquí podemos dar. 5 menos 3 al cubo, ¿no? Por diferencia de cuadrados. 5 menos 3 al cubo. ¿Vale? Ya, a ver, si desarrollamos el numerador, ¿qué será? ¿Qué obtenemos si desarrollamos el numerador? Obtienes esta cantidad, ¿no? Obtienes esta cantidad. Bueno, y no lo podemos dejar. Y no lo puedes dejar. Entonces, ¿por qué te está pidiendo el denominador? No te piden numerador, nada. ¿Qué te está pidiendo? Indica el menor denominador. 8. Ya. A ver, me tengo que equivocar a propósito para que no se desconfigure la letra. Un estudiante dice, parece que no sabe escribir, profe. No, no es por eso, ¿ya? Si escribo correctamente, hay partes que el editor no lo reconoce y se desconfigura. Si me tengo que equivocar. Un hermoso problema, tu jovencito. Bonito, ¿verdad? Chiquito, pero bonito. Ahí está. Costurita de pantalla y me dicen pronto al siguiente. Once. Profesor. Señorita, le escucho. Disculpe, ¿cómo sacó el denominador? Ya, este... A ver. Aquí, como tienes exponente común, entonces tú puedes trabajar de esta manera. Esta partecita. Por esta partecita. Ahora, todo... Ya, sería de ese modo. El exponente común es 3, 3, al multiplicar. Esto de acá, ¿qué cosa viene a ser para nosotros? ¿Qué es? ¿Esto qué es? Diferencia de cuadrados. Por diferencia de cuadrados, su equivalente es el cuadrado del primero, que sería 5. Menos el cuadrado del segundo, que es 3. 5 menos 3, 2. Al cubo, 8. Así sale, señorita. ¿Está bien? Muy bien, profesor, gracias. Ok, señorita. Ya, ¿puedo guardar? ¿Puedo pasar? Falta todavía. Ya está, profesor. Ok. Gracias. 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 Otro hermoso problema. Dice, ¿qué valor se obtiene al simplificar la expresión m? Tienes x más y más z al cuadrado, más x menos y más z al cuadrado, más menos x más y más z al cuadrado, más x más y menos z al cuadrado, menos 4 por x cuadrado, más y cuadrado, más z al cuadrado. Bueno, eso es lo que nos piden a nosotros. Para que tengas. Para que tengas. Para que tengas idea más o menos de lo que voy a hacer. Mira, a ver. ¿Qué pasará si acá en esta partecita quiero utilizar algo? Puedo poner x más z más y al cuadrado, más, en el segundo miembro también, x más z, más y al cuadrado, más, en el segundo miembro también, x más z. Y más y al cuadrado, menos y al cuadrado. Es como si tuvieras tú esta expresión, ¿no? A más b al cuadrado, menos o más, perdón, a menos b al cuadrado. Eso tiene su nombre, es una identidad, la identidad de leyendre. Por la identidad de leyendre, ¿cuál es su equivalente? Dos por a cuadrado. A más b al cuadrado. A más b. Este nada más es el principio que voy a utilizar acá. ¿Qué identidad, profe? Leyendre. Entonces, acá por la identidad de leyendre, ¿cómo será? x más z al cuadrado, menos, perdón, más y al cuadrado, todo multiplicado por cuánto, jóvenes? Por dos, ¿no? ¿Está bien o no? Aquí la base es el mismo, ve. x más z, x más z. Y menos y. ¿Está bien? Ya. Ese es el criterio, entonces, que vamos a utilizar acá. ¿Qué cosa, profe, es eso? Leyendre. Ah, ya, profe. Ok. Ya, identidad de leyendre. Identidad de leyendre. Ya, por la identidad de leyendre, ¿a qué va a ser igual, entonces, mis estimados? Dos que multiplica. ¿A quién? Dos que multiplica. x más y al cuadrado. ¿Qué más? Perdón, acá es más z, ¿no? Y al cuadrado. Más z. Más y al cuadrado. ¿Está bien? Ya, si quieren lo pinto de color azul. Blue, acá está azulito. Azulito. Ya está. ¿De dónde sale esa expresión, no? Ahora, más. Ahora, aquí también, en esta partecita que lo voy a pintar de color verde. Vamos a darle forma también. De repente, todavía no está en forma directa, ¿ve? Entonces, podemos empezar con quién en esa partecita. ¿Ve? A ver, ¿quién podemos, cómo podemos dar forma ahí? Ya, aquí, profe, podemos darle esta forma. Primero, voy a manejar este de acá. Ya, esta de acá. Ahora, la otra. Esta. Pero, aquí voy a considerar. Ya, a ver, ¿cómo sería para darle forma? ¿Quién iría primero? Para que sea igualito. Para poder utilizar con coherencia. Ya, a ver, si no con la misma expresión nada más. Vamos a darle forma aquí, ¿ya? Ya, si acá sacamos y. Ya, primero que vaya y. Luego te queda este de acá, ¿no? Y acá factorizamos el signo negativo. Entonces, sería de esta manera, menos. Ahora, acá también sería y primero, más x, menos z. Ya está. Ahora sí. Hemos dado la misma forma, ¿no, jóvenes? A ver. Simplemente factorizado acá el signo negativo. ¿Está bien? Tienes y menos x, menos z al cuadrado, más y, más x, menos z al cuadrado. O sea, esto es a, esto es b. A, b. Ahí también se cumple la identidad de leyenda. ¿Sí o no? Por la identidad de leyenda, ¿a qué es igual esto, por favor? Dos. Multiplicado por quién? Por y al cuadrado. Más. X, menos z al cuadrado. ¿Me confirman, por favor? Sí. ¿Me confirman, por favor, joventitos? Sí, profe. Ya, listo. Seguimos con el otro. M, igual. Ya, ahora vamos a asociar. Tendrías acá dos que multiplica a esta cantidad. Sígame, por favor. Dos. Más dos también por esta cantidad. Y más 4y al cuadrado. Esto sigue siendo igualito. Ya, pero entre estos dos podemos factorizar. Dos. Nuevamente, aquí, ¿qué vas a utilizar, jovencito, señorita? ¿Qué vas a utilizar? Leyenda. Ya, leyenda, ¿no? Todo leyenda. No es que sea una historia de leyenda, nada, pero... Mira, M. Va a ser dos, ¿sí o no? Dos por dos va a ser cuatro. Cuatro. ¿Qué multiplica? Aquí en, profe. A x al cuadrado. Más z al cuadrado. Este de acá sigue lo mismo. En el primero factorizas cuatro. Cuatro por esta cantidad. Menos cuatro por esa misma cantidad. Ya lo has visto ya. ¿Cuánto sale, por favor? Cuatro. Cero. ¿Cuánto sale? Claro, jovencito, ve. Son iguales. Un hermoso problema, pero también ve. Chiquito nomás, pero... Tiene su detallito, ¿no? Puro leyenda. No he hecho otra cosa más nada. Claro, pude haber utilizado el binomio. No, pero... La verdad, no estoy para cosas, jóvenes. Es mejor así, rápido, veloz. Leyenda. Un hermoso problema. Siguiente. Siguiente. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Su capturita de pantalla. Resisto, ¿eh? Resisto su capturita de pantalla. Otro hermoso problema de la colección de oro. El anterior problema estaba inspirado en quién? Leyenda, nada más. A ver ahora la inspiración, ¿quién va a ser? ¿Quién será nuestra inspiración? ¿Quién será nuestra inspiración? Dado que 4 a la n menos 1 entre 4 a la n es igual a 1, ¿sí? Nos piden calcular 2 a la 2n más 1 entre 2 a la 2n. Bueno. ¿Qué pasará si el estudiante tiene 2 a la 2n? Esto es lo mismo decir 2 al cuadrado a la n. O sea, profe, ¿cuánto? ¿Cuánto es? ¿4 a la n, sí o no? ¿4 a la n, sí o no? ¿Está bien? ¿4 a la n tiene 1? ¿Me confirman, chicos? ¿Qué dicen? ¿Está bien? ¿Está mal? Está bien, profesor. Listo. Perfecto. Ya, a ver qué podemos hacer ahora. Ya, ese es como dato, ¿no? Nos piden calcular el valor de Q de quesito. Este es dato del problema. Gracias. 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 pasará si lo elevamos al cuadrado, elevando al cuadrado. Mira, elevamos al cuadrado y ¿qué vamos a encontrar? Ya, aquí vamos a encontrar lo siguiente. Sí, sólo sí. El cuadrado del primero, ¿no? Será 2 elevado al exponente, 4n, menos el doble del primero por el segundo. El doble del primero por el segundo, ¿cuánto será? Menos 2, ¿no? Más el cuadrado del segundo. El cuadrado del segundo es 1 entre 2 a la 4n. ¿Y todo ello es igual a cuánto? A 1. Analogía matemática, fíjate, ve, aquí en esta partecita de la pisada. Para convertirlo a un TCP, para convertirlo a un TCP, mis estimados, acá voy a hacer no magia, no, no hago esas cosas. Jovencito me decía, profe, usted es mago, profe, no, para nada. S2, al otro número de hecho, ¿qué pasa sumando? Sería 3, menos 2. Te queda así nada más, ve. Pero ahora, como tú necesitas abajo, esto es a la 4n, ¿no? 4n, ya. Tú necesitas esta expresión, ve. 2 a la 2n más 1 entre 2 a la 2n. Ah, ya, profe. Esta de acá, lo vas a convertir, lo vas a llevar a un TCP. Pero, ¿qué hacemos para llevar a un TCP, profe? Vas a completar un TCP. ¿Quién te completa el TCP? ¿Quién me dice? ¿Un 2 o no? ¿Aló? Sí, profesor. Ya. Con un 2, genero un TCP. TCP. Entonces, ¿a qué va a ser igual ahora eso, profe? Eso va a ser igual a esta expresión elevado al exponente 2. ¿Igual a cuánto? 5. Igual a 5. Ya está. El exponente, ¿cómo pasa al otro miembro? Como radical, ¿no? Entonces, esta partecita, ¿cuánto sale, chicos? Raíz cuadrada, ¿de cuánto sale? Un hermoso problema, pues, jovencito, ¿ves? Ahí está. Listo. 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 Ahí está, jóvenes. Simplemente, ¿qué hemos hecho? El manejo del TCP, nada más. Manejo del TCP. El número cuadrado, perfecto. Gracias. 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 Marisela. Sí, estimado docente, buenas tardes. Soy del área de coordinación de SEPRE para brindarles brevemente un recordatorio a los estudiantes. Adelante, señorita Marisela. Ya, correcto. Chicos, se les ha enviado a su calendar los seminarios que van a tener, que lo estoy compartiendo también aquí por el chat, que son el seminario de trigonometría y el seminario de física. Ya, ahí está también agendado en su calendar para que lo puedan revisar, por favor. Si a alguno no le ha llegado, por favor, me escribe al correo por interno. Listo, estimado docente, eso sería todo. Gracias, chicos. Muy bien, señorita Marisela. ¿Puedo pasar, por favor, muchachos? ¿Puedo? Falta todavía. Ya, los estudiantes no hablan, no sé qué está pasando. Parece miedo al fenómeno natural del niño. Vamos, chicos, con el número 13. ¿Está bien? Un avance, ¿no? O regreso al problema anterior. ¿Está bien? ¿Está bien? Ya, aquí también es parecido ya un problema que por ahí hemos visto ya. Mira, dice, tienes 2X menos Y menos Z al cuadrado. Y te está pidiendo calcular el valor de E. 2X menos Z entre 2Z menos Y al cuadrado más 2X menos Y entre 2Z. También bonito problema, ¿ya? El problema está, ¿cómo se resuelve el profe? Ahí está el problema. ¿Y cómo lo hacemos el profe? A ver, a ver. A ver, a ver. Y a ver, a ver. ¿Leyendre, profesor? Claro, mi estimado estudiante. Por leyendre, ¿no? Por leyendre. Ya, por leyendre. Entonces, una de las bases, acá está. Mira, a ver, lo voy a pintar, ¿ah? Con colorcito, azulito. Aquí también la otra. Azulito. Ya, esta partecita de acá, rojito. Ahí está, rojito. Y esta también, rojito. Pero, yo te he enseñado cuando tú tenías A más B al cuadrado menos A menos B al cuadrado. ¿A qué es igual eso, por favor? Por leyendre. 4 A B. 4 A B. Pero acá quiero que te fije, por favor. Primero va la suma. Luego va la diferencia. ¿Y qué pasará si tengo, profe? A menos B al cuadrado. ¿A qué es igual eso, por favor? Menos A más B al cuadrado. Ahora va primero la diferencia, luego la suma. Gracias. Claro, puedes factorizar el signo, o si no, simplemente es menos cuatro veces a b. ¿Está bien? Esto cuando la diferencia primero va, y luego la suma. Arriba, en cambio, la suma, luego la diferencia. Eso también anoten, por favor, es una particularidad de leyenda, ¿no? Entonces, una vez visto eso, el jovencito me dirá, Prove, está fácil, ve Prove. Mira, vamos, por favor, vamos, pasito, pasito. ¿Cuál será su equivalente por pasito, pasito? ¿Cuál será su equivalente, por favor? Muchachos, participemos, por favor. Ya te he dado el modelito de la llave. Ya, ahí con eso ya, ya ahora sí. Vimos cuatro. Claro. Aquí sería menos cuatro, ¿no? Menos cuatro. Ya, a ver. Menos cuatro. Menos cuatro, multiplicado por quien? Menos cuatro, dos X menos Y por Z. O, aquí es. Menos cuatro, dos X menos Y por Z. Ya, acá sería menos cuatro, que multiplica, muy bien, a la expresión. Dos X menos Y por Z. ¿Estamos? Más Z, no sé, ya, profesor. A ver, repito una vez más. ¿Es por Z o más Z? Más Z, profesor. Por Z. Por Z es, fíjate, B. A menos B al cuadrado menos A más B al cuadrado es menos cuatro veces el producto de las bases. No es la suma de bases, es el producto de bases. Las bases vienen a ser dos X menos Y, y la otra base es Z. Por Z. ¿Estamos? Ya, ahora, en el siguiente, simplificamos mitad. Simplificamos mitad y acá nos quedamos con cero y todo lo pasamos al segundo miembro. Esto te va a quedar en el segundo miembro de esta partecita. Y te va a quedar más dos por esta cantidad, porque esta cantidad pasa y se hace positivo. Ya, se hace positivo, pero acá voy a factorizar el signo negativo. Si factorizo el signo negativo, acá sería... Y... Menos dos X. Es igualito, lo único que he hecho es factorizar el signo negativo, ¿no? ¿Y para qué, profe? Para darle forma. ¿Esto qué viene a ser para nosotros? ¿Qué viene a ser? ¿Qué viene a ser? TCP. Un TCP, ¿no? Ya es un TCP. Y su equivalente es... Cero. Perdido en el Valle del Colca. Su equivalente es... Y menos dos X. Menos Z. Elegado al exponente dos. Listo. ¿De dónde? Esta cantidad es igual a cero. Igual a cero. Ya. Ahora vamos a buscar su equivalente nomás. Mira, a ver. Por ejemplo. Ahora sí, ya trabaja en función a tu alternativa que tú tienes. Aquí te está pidiendo dos X menos Z. ¿A qué será igual? Dos X menos Z. ¿A qué será igual? ¿A qué será igual? Si no despeja acá nomás 2X, 2X aquí es igual. Vas al otro miembro y ahí tienes el equivalente de 2X. Acá vamos a seguir, ¿ya? Antes que se me desmayen, por favor, porque si no, me va a salir más caro, jóvenes. A ver, mira, ve. 2X, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? Z menos Y, bro. 2X, ¿a qué es igual? Z menos Y o Y menos Z? Y menos Z. Y menos Z. Ya, Y menos Z. Entonces, al reemplazar esto de acá va a ser Y menos 2Z. ¿Estamos? Ahora, profe, ¿a qué es igual? 2X menos Y. 2X menos Y es igual a Z, ¿o no? 2X menos Y es igual a Z, ¿o no? 2X menos Y es igual a Z, ¿o no? Z o menos Z. A ver, ¿qué dicen ustedes? Menos. Menos. Z, ¿no? Ya. Ahora sí. Ya, vamos por aquí. Ya falta poquito ya. Un esfuerzo más, salió el problema. Este, esto es Y menos 2Z, ¿no? Bueno, aquí puedo factorizar el signo negativo o arriba también puedo factorizar el signo negativo. Sería 2Z menos Y. Ya, y esto es menos Z. Listo. Esta cantidad con esta cantidad se simplifica. Aquí también, Z con Z se va. ¿A qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? Menos 1, ¿no? Al cuadrado. En el otro sale cuánto? Menos 1 medio. 1 menos 1 medio, ¿cuánto es, jóvenes? 1 menos 1 medio, ¿cuánto es? 1 medio, ¿está bien? ¿Me confirmas? Está bien, profesor. Sí, está bien. Listo. Profesor. Profesor. Señorita. Disculpe, ¿me podrías explicar otra vez la parte en donde igual a cero la ecuación al inicio? Acá, ¿cómo se forma esta ecuación, por favor? Acá, para empezar, estoy sacando mitad. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, ¿cuánto es? Sería menos 2. Entonces, en el primer miembro te queda esta cantidad. Aquí está, ¿ve? Oigan, segundo miembro. Y menos 2X al cuadrado, más Z al cuadrado. Como este es negativo, de hecho, que pasa acá con signo positivo. Pero, internamente, aquí he factorizado el signo negativo. Por eso que acá, más por menos, es menos. Porque acá tenemos 2X menos Y. Ahora lo he convertido a Y menos 2X. ¿Y cómo se hace eso? Factorizando, obviamente, el signo negativo. Ahora, esta parte, fíjate, tienes el cuadrado de una cantidad menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Qué cosa es eso? Un TCP. Es un trinomio cuadrado perfecto. Es un Y menos 2X menos Z al cuadrado. Igual a cero. Entonces, esta basecita es igual a cero. Y de aquí, obviamente, ya he despejado. ¿Qué cosa es? Aquí es igual 2X y aquí es igual 2X menos Y. Es lo que he despejado. Está bien, profesor. Gracias por la aclaración. Ya, ok, ok. Ya, señorita. Algo que no está claro, por favor, con confianza, ¿no? De dónde sale, cómo sale, nuestras dudas, aclaramos. Ya está. ¿Puedo pasar? Falta todavía. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Puedo pasar. 12 século, que el siguiente Gracias. ¿Puedo pasar, por favor? Sí, profesor. Ya. Y aquí también otro problemita. A ver, vamos a verificar. Como dato tenemos de que A. Y acá tenemos B. A dice es igual a raíz cúbica de 3 al cuadrado más raíz cúbica de 3 más 1. B es igual a raíz cúbica de 2 al cuadrado más raíz cúbica de 2 más 1. Y nos piden calcular el valor de Q de quesito. 1 más 2 entre A al cubo más 1 más 1 entre B al cubo. A ver, muchachos. Y hemos hablado también. La pregunta es para todos. ¿Con qué relación? ¿Qué relación tiene este de acá, jovencitos? Hace rato os he hablado ya. Eso tiene algo. Tienes el cuadrado más el producto más el cuadrado del otro. ¿Eso con qué se relaciona? ¿Con diferencia de cubos? ¿Estamos? Mira, ve. Acá vamos a llevar a diferencia de cubos. ¿Cómo será por diferencia de cubos, profe? A que multiplica. A que multiplica. ¿A qué valor, profe, va a multiplicar? A va a multiplicar a esta cantidad. Ya está. Esta es la que estamos introduciendo. Entonces, ahora sí. ¿A qué ser igual esta partecita, profesor? Esto es diferencia de cubos, ¿eh? Por diferencia de cubos es el cubo del primero, ¿sí? Menos el cubo del segundo, ¿sí o no? El cubo del primero será 3 menos 1. ¿Ya está? Ahora tú necesitas 2 entre A. De aquí te va a generar B. 2 entre A. El segundo miembro es 2. El otro pasa... A pasa dividiendo. ¿A qué va a ser igual eso, profe? A esta cantidad de color azul. A ver, me confirman, por favor. A ver, me confirman, por favor. Ahora, aquí lo mismo para la otra expresión. Para la otra expresión. Gracias. 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 Y ahora vamos con la otra expresión. También vas a multiplicar por cuánto a todos jóvenes, señoritas. ¿Quién me dice por cuánto debo multiplicar? Para llevarlo a... A diferencia de cubos. ¿Por cuánto multiplico? Por raíz cúbica de 2 menos 1, ¿verdad? ¿Verdad? Ya está. Esto es... Diferencia de cubos. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Aquí tienes esta expresión. Y por diferencia de cubos, ¿cuál será su equivalente, por favor, chicos? El cubo del primero. ¿El cubo del primero cuánto es? 2 menos 1. Y de ahí vamos a despejar ahora lo que tú deseas, la inversa de B. Uno, en el segundo miembro te queda B. Entonces, B, como está multiplicando, el otro miembro pasa dividiendo. Y va a ser igual exactamente a esta expresión. Exactamente a esta expresión, ¿verdad? Uno entre B, ¿a qué es igual? Ahora vamos a reemplazar. Reemplazando. Ya, Q, control C nada más. Esto, ¿a qué es igual? Acá está, ¿verdad? ¿A qué es igual? Acá está. Seguimos, por favor. Q. ¿A qué va a ser igual? Uno menos uno, cero. Raíz cúbica de tres al cubo, tres. Más. Uno menos uno, cero. Raíz cúbica de dos al cubo, dos. ¿Cuánto sale, por favor? ¿Cuánto sale, muchachos? Cinco. Bonito problema, te ve chiquito. Entonces, nada más. ¿Dónde estaba la inspiración? En. Diferencia de cubos. Estamos desarrollando todo lo que hemos hablado en clase. No estoy hablando propiedad de tal, propiedad de nada. Todo lo que hemos hablado en clase, nada más. Ahí está, jóvenes. Gracias. 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 ¿Puedo pasar, por favor? Sí, profesor. Gracias. 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 ¡Los vemos! Más B es igual a 1, A por B igual a 1. Ahí el valor dice de E que es igual a 2,048 más B a la 2,048 más 1 entre A elevado a la exponente de 2,048 más 1 entre B a la 2,048. Alguien me dirá, profe, aquí esto podemos agruparlo. ¿Sí? Lo puedes agrupar. De esta manera. Ya, de esta manera. Ahí está. Entonces, ¿de dónde vamos a empezar, profe, ahora? Obviamente de A más B. A más B igual a 1 y A por B igual a 1. A ver, fíjate, por favor. ¿A qué será igual el valor de? ¿A qué será igual el valor de B, aquí, jóvenes? Cuando despejas B, ¿a qué va a ser igual? A 1 entre A, ¿no? Entonces, tú tienes A más B igual a 1. ¿Qué vamos a formar ahí, jóvenes? Ahí vamos a formar A más 1 entre A. Igual a 1. Y si le vamos al cuadrado, ¿qué resulta? Si alguien me puede decir, por favor, ¿qué resulta si le vamos al cuadrado? Resulta de que tienes de A al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más 2, más 1 entre A al cuadrado, igual a 1. ¿2 pasa de estar al otro miembro? ¿Qué resulta, chicos? A al cuadrado más su inversa del cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Menos 1. Otra vez voy a elevar al cuadrado esto. Ya, elevamos al cuadrado otra vez. Listo. ¿Eso equivalente cuál es de este? Y ahora sí, un poquito más rápido ya. Será A a la cuarta, más 2, más 1 entre A a la cuarta, igual a 1. También sale menos 1. Y si probamos una vez más, le vamos al cuadrado, en cualquier caso, te va a salir siempre menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Entonces, te pregunto, 2,048. elevando al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, ¿hay algún momento que vamos a llegar a 2,000 a la cuarenta y ocho, no, jóvenes? ¿Cuánto es la mitad de 2,048? mitad de 2,048. mitad de 2,048. Ya, bueno, no quieren participar. 1,024. mitad de 1,024. 512. mitad, 256. mitad, 128. mitad, 64. mitad, 32. Entonces, la pregunta es, la pregunta, jóvenes, para todos, esta parte de aquí, ¿a qué va a ser igual para nosotros? A este resultado, ¿cuánto es para nosotros? ¿Cuánto es para nosotros? Menos 1. El otro también va a ser menos 1. Más por menos, menos, ¿no? Entonces, el valor de E, ¿cuánto sale? Menos 2. Su captura de pantalla, por favor. E, pues, Pelosi, a hacer greater hypocrisy, Abo, or слadar por favor. Y, por favor, se pareba, E, pues, D Ultras, No, sí, no, no, no. si Newspanático, no, no. Gracias. 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 La clave es la alternativa. Bueno, para usted está quedando cinco problemitas. Todo está bien a excepción de este problema número 17. Un pequeño lapsus. En el problema 17, esta partecita de acá no es 4X, sino que cosa es PROC, 4Y. Eso es 4Y en el problema número 17. Hay que formar TCP nada más y con eso sale, eso rápido. Ya TCP nada más. X más X al cuadrado más 8X nos dice un trinomio cuadrado perfecto. Y al cuadrado más 4Y más 4 también es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces hay que formar TCP y con eso sale. Bueno, muchachos, agradezco por su tiempo, por la tarde, a seguir estudiando, a seguir trabajando. Y eso es lo que nos queda, ¿no? De aquí en adelante. Gracias y buenas tardes, jóvenes. Gracias. 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 Gracias.